En tu espíritu está de libertad En tu presencia tengo gozo y paz De tu plenitud puedo tomar Gracias sobre gracia por la eternidad Tu gozo ha sido mi fortaleza Solo contigo hay delicias en mi mesa Quedaste mi lamento, puedo bailar Llevaste mi tormento, puedo adorar Tú estás, hay libertad Eres mi fortaleza No hay que te detenga Hoy veo tu grandeza Eres mi promesa Mi seguridad Eres mi escudo Mi fortaleza Todo es posible Me has hecho libre Es tu palabra Que nunca pasa Perfecta gracia Que me abraza Fue tu amor Perfecto amor Me encontró Eres mi escudo Mi fortaleza Todo es posible Me has hecho libre Es tu palabra Que nunca pasa Perfecta gracia Que me abraza Tu gran amor Ha roto cadenas En mi corazón Tu cruces La huella De mi interior Tu río No cesará No cesará Tu gran amor Ha roto cadenas En mi corazón Tu cruces La huella De mi interior Tu río No cesará No cesará Tu río Eres mi escudo Mi fortaleza Todo es posible Me has hecho libre Es tu palabra Tengo una paz Perfecta gracia Que me abraza Fue tu amor Perfecto amor Me encontró Tu gran amor Ha roto cadenas En mi corazón Tu cruces Tu cruces La huella De mi interior Tu río No cesará No cesará Tu río No cesará No cesará Yo no Que什麼 Tengo 1 Tengo 1 Paz Teará No cuman Después de la Tengo 1 Tu río upload